Listo, muchas gracias Anika por la presentación, igual a todas las personas que se han unido acá en el en este taller, muchas gracias, veo a todos quienes nos acompañan siempre en webinars, en diferentes eventos que organiza My Next Field, están acá conectados muchas gracias por darse el tiempo para estar acá en este taller que lo vamos a hacer práctico bueno, una parte teórica y luego una parte práctica usando los dos software lo que vamos a hacer es o lo que tratamos de hacer con estos talleres es extraer una parte de lo que vamos a ver en el en el curso para animarlos a que lo puedan tomar y de cierta forma hacerlo llamativo y que se animen a seguirlo el título del el taller es análisis geostadístico de data geoquímica aplicada en exploración minera usando dos software, uno de los más importantes es un software que que tiene como aplicación la parte estadística de datos no solo geoquímicos sino de cualquier tipo de datos y en este caso bueno los los más usados son los datos geoquímicos para determinación de de data para la determinación de anomalías geoquímicas y también cómo se elaboran diferentes mapas isovalóricos y algunos conceptos que también se utilizan en argis para determinar estos mapas isovalóricos no entonces ese es el objetivo de de este workshop entonces déjenme acá compartir pantalla para poder iniciar ya entonces como les mencionaba vamos a hacerlo como un poco práctico un poco teórico y luego un poco práctico para para que puedan animarse y puedan seguir este workshop bueno acá está el título como les mencionaba es análisis geostadístico en general de data geoquímica aplicado a la exploración minera con minitab y con argis cuáles son los aprendizajes que vamos a ver en este día bueno como principal aprendizaje como les decía es un vamos a sacar un pequeño tema de lo que vamos a ver en el en el curso el curso está dividido en siete módulos vamos a comenzar primero con un análisis exploratorio de datos univariable pero antes de hacer un análisis exploratorio de datos las personas que ya tengan experiencia en esto nosotros siempre que empezamos a tratar con data geoquímica tenemos que hacer un análisis previo no que es todo este tratamiento o control de calidad de la data antes de empezar con el análisis exploratorio y luego con los análisis estadísticos tanto univariable bivariable trivariable y luego los multivariables no dependiendo del objetivo de cada estudio y en este caso como menciona acá bueno vamos a usar minitab y también argis y otro aprendizaje que vamos a ver acá en este taller es cómo se realiza la la parte de los mapas isovalóricos con algunos conceptos estadísticos bueno más son geoestadísticos para determinar cómo se determinan los modelos geoestadísticos usando argis bueno entonces vamos con la parte teórica antes de ingresar o como les decía antes de adentrarnos ya al estudio de cada análisis sea univariable bivariable o trivariable o multivariable en general hay que entender qué es el análisis exploratorio de datos o una parte o la introducción al análisis exploratorio de datos bueno entonces cuando comenzamos a trabajar con data geoquímica suelen aparecer varias varios problemas o inconsistencias mientras realizamos un análisis exploratorio de datos entonces los más comunes por ejemplo cuando estamos nosotros analizando data geoquímica como pueden visualizar acá son que mientras estamos analizando cada uno de estos campos de los elementos químicos que veíamos anteriormente determinamos por ejemplo que hay datos con valores que se encuentran por debajo del límite de detección por encima del límite de detección distribuciones que no son normales valores faltantes por ejemplo también que hay una combinación entre los diferentes columnas que tiene nuestra base de datos y esta combinación entre varios por ejemplo tipos de métodos de digestión o análisis de laboratorio en la data geoquímica también por ejemplo que algunos algunas columnas no suelen presentar las coordenadas y este tipo de inconvenientes deben ser determinados y analizados y por eso es que esto necesita ser identificado antes de nosotros proceder con el análisis exploratorio de datos después de eso una vez que nosotros hemos identificado todas estas inconsistencias lo que vamos a proceder a realizar es la limpieza de la data y el control de calidad no y esto es como de forma muy general porque en el curso lo vamos a ver cómo se realiza no todo es esto un paso previo antes de adentrarnos al análisis exploratorio de datos y en el curso como les menciono lo vamos a ver más a detalle acá sólo he citado qué es lo que se toma en consideración y lo que se debe como que los parámetros que se deben corregir pero la forma cómo se los corrige ya lo vamos a ver como les menciono en el curso más a detalle entonces cuando nosotros ya identificamos todas estas inconsistencias lo que vamos a hacer es una limpieza de la data y un control de calidad para por ejemplo empezar con el primer problema muy muy identificable o el primero que se detecta que son los límites de detección entonces acá empiezan o se ingresan o se determinan diferentes tratamientos que se les da a estos límites a estos valores que están por debajo del límite de detección igualmente valores que se encuentran por ejemplo como valores nulos hay varias varios tratamientos también para esto a veces se los deja como datos nulos igualmente las columnas deben estar con unidades constantes no puedes no pueden estar como ppm y también como porcentajes o como ppb sino como en las mismas unidades y así varios de estos de estos de estas inconsistencias que deben ser corregidas antes de adentrarnos en el análisis exploratorio de datos igualmente que no debe haber una mezcla entre diferentes tipos de muestreos diferentes tipos de métodos de digestión evitar caracteres especiales las unidades como les decía mantener una congruencia entre los diferentes tipos de unidades y en sí todos estos tipos de inconsistencias una vez que nosotros ya hemos hecho todo este proceso ahora sí empezamos con el análisis exploratorio de datos y lo primero que se empieza es haciendo un análisis univariable y después ya empezamos con bivariable trivariable multivariable no como les decía dependiendo del objetivo de cada estudio entonces para el univariable existen varios diferentes como plots que nosotros podemos utilizar y de estos plots nosotros podemos sacar diferente información muy útil que de cierta forma me permiten considerar o tomar decisiones de si yo por ejemplo necesito transformar mis datos a una distribución normal y porque se lo hace una distribución normal luego ya lo vamos a ver porque en función de estas distribuciones normales nosotros vamos a poder determinar cuál es nuestro valor de fondo background en toda nuestra data geoquímica para nosotros poder luego determinar cuáles son los valores que van a marcarse como anomalías geoquímicas y cuáles van a mantenerse como valores de fondo o valores de background no considerando igualmente diferentes criterios porque existen varios criterios para determinar estos estos valores no de anomalías de umbrales o de background o de valores de fondo entonces por eso es importante empezar con un análisis univariable entonces cuatro características principales que debemos considerar o debemos observar mientras hacemos un análisis univariable es lo que les decía los datos anteriormente de calidad las distribuciones las poblaciones y los obliers no que aquí también cuando ya empezamos a hablar de obliers existe un tratamiento que se considera para tratar estos obliers y los plot como les decía existen varios plot que me permiten realizar todo este análisis univariable dentro de los más importantes están acá todo depende del software que estamos utilizando igualmente de la experiencia que tenga la persona que esté trabajando de cómo utiliza estos plot de la información que logra sacar de estos plot y de cómo lo lo trata y de cómo se obtiene los resultados no a partir de estos plots bueno acá están los histogramas los box plot o turkey box y los normal probability plots que estos varían mucho dependiendo de los software en los que se utilicen no entonces acá esto es un screen de un software que yo ya había dado un curso anteriormente que es un software muy bueno de iogas que es muy bueno pero igualmente le faltan algunas cositas como para para el tratamiento completo de data geoquímica que que se puede de cierta forma como sustentar con con otros software que en este caso puede ser minitab o argis en general entonces si hacemos como una compilación o un estudio completo con estos tres software se pueden sacar buenos resultados no obviamente también depende del criterio de la persona que esté analizando no todo es software no sino es el criterio de del geólogo que esté analizando igual entonces son son screens de de estos plots que que usa este software no entonces acá tenemos histogramas probability plots y turkey box pero como nosotros lo vamos a enfocar ahora a minitab y argis acá están unos screens ya de de los plots que que tienen estos software y acá vamos a empezar con los histogramas que que como pueden visualizar ustedes acá este es un screen de de los histogramas que se obtienen en minitab entonces acá podemos visualizar una comparación entre un histograma de de minitab con la teoría en general de un histograma en conjunto con cómo es la parte estadística de los turkey box o de los box plot o de las cajas de los histogramas de caja en general entonces de cierta forma que es qué información nosotros podemos obtener de estos histogramas y por qué son muy importantes dentro de un análisis univariable bueno es son muy importantes porque a partir de estos histogramas o como entrada nosotros cuando empezamos con el análisis univariable estos histogramas me permiten realizar o me permiten determinar cómo está mi distribución de los datos si la distribución llega a estar o a tener una o hacer una distribución normal si están sesgados los datos si tienen un comportamiento bimodal si tienen un comportamiento que que tiene que es muy diferente al al bimodal si está sesgado hacia la parte izquierda si está sesgado hacia la parte derecha también acá podemos por ejemplo determinar el coeficiente de sesgo y diferentes parámetros entonces es muy importante la parte de los histogramas como entrada para un análisis exploratorio de datos entonces como pueden visualizar acá en esta parte inferior de 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 este de esta diapositiva acá está la parte de de la comparación entre entre un histograma y un diagrama de caja o un turkey box algo muy importante es que estos dos plots univariables me permiten obtener la parte o los parámetros estadísticos descriptivos no que por lo general son la media la mediana los cuartiles cuartil número uno cuartil número otro número tres perdón la mediana es el cuartil número dos el rango intercuartil y acá ya cuando empezamos a determinar por ejemplo en los diagramas de caja los sublayers acá ya tenemos los tratamientos que se les dan a estos sublayers tanto los upper oblayers como a los far oblayers entonces acá podemos nosotros visualizar esta fórmula o este tratamiento que al utilizar estos diagramas de caja se le está dando este tratamiento a los sublayers o a los valores atípicos que de cierta forma en minitab también se hace un tratamiento específico para tratar estos valores atípicos adicionalmente estos diagramas de caja como les menciono acá ya tienen dependiendo el software igual ya ya vienen con este tratamiento para tratar estos sublayers estos valores atípicos pero como les menciono minitab tiene una herramienta específica para tratar estos valores atípicos pero antes de entrar a ese tema del tratamiento de valores atípicos es necesario que se determine o se realicen estas pruebas de normalidad y después de realizarse estas pruebas de normalidad se comparen estos diagramas de caja entre los valores que entre los valores que están tanto con su data en ppm como su data ya transformada no si es que necesita su data transformarse entonces ahí se toma la decisión de que si se necesitan o si sus valores atípicos necesitan transformarse o necesitan ser considerados o eliminados de la data en algunos casos y visto que hacen personas ese tipo de cosas entonces este tipo este es un tipo de tratamiento adicionalmente el otra cosa que se ve bastante acá en los histogramas como pueden visualizar bueno cuando se compara un histograma con una con una caja o un turkey box o un box plot es que son muy utilizados o porque se transforma los datos a una distribución normal como en la forma de esta campana de gauss es porque lo que les empecé diciendo a lo que a lo que empezamos en esta charla es porque es muy importante que nuestros datos tengan una distribución normal porque a partir de una distribución normal como pueden visualizar acá en este ejemplo es que nosotros vamos a poder determinar cuál de toda nuestra data cuál rango va a pertenecer a background o sea que qué rango va a pertenecer a valores de fondo o background qué datos van a ser threshold qué datos van a ser anomalías entonces en función de una buena distribución normal nosotros podemos identificar qué rangos van a ser cada uno de estos de estos valores importantes para determinar los que son muy importantes para la generación de los mapas isovalóricos y eso se lo determina a partir de estas distribuciones normales o a partir de estos histogramas entonces si se observan en la parte del eje de las equis acá nosotros podemos visualizar las desviaciones estándar entonces cuando empezamos a hablar de desviaciones estándar nosotros ya empezamos a hablar de medidas de forma y estoy hablando de estadísticas descriptivas entonces si hablamos ya de medianas de medias de cuartiles cuartiles uno dos tres rangos intercuartiles esos son tendencias medidas de tendencia central pero si empezamos a hablar de desviaciones estándar de varianzas de coeficientes igualmente de variación ya empezamos a hablar de medidas de forma entonces estas medidas de forma son muy importantes igualmente como les digo para determinar estos valores o estos rangos que son importantes para clasificar o determinar los rangos que van a determinarme cuál es el rango que yo voy a marcar como anomalía para determinar los puntos o los objetivos de exploración si estamos hablando ya netamente ya introduciéndonos en la parte de exploración minera porque empezamos a generar estos mapas isovalóricos y el objetivo es eso generar anomalías anomalías de los diferentes elementos químicos para determinar potenciales zonas de interés entonces es muy importante la parte de esto o este análisis univariable por eso es muy importante entender toda esta parte de estadística descriptiva y el curso va a ser muy muy didáctico porque yo sé que geostadística es a veces un poco pesado entender todos estos conceptos pero lo vamos a hacer tan llamativo que no va a ser súper complicado entender todos estos tipos de conceptos sino que como lo vamos a llevar tanto con minitab como con argis lo vamos a hacer y lo van a ver que hay unos criterios para utilizarlos con minitab y otros criterios para utilizarlos con argis que a la final los resultados van a ser los mismos o sea van a ver que no hay variación y lo vamos a hacer más metodológico o algo más llamativo para que lo puedan entender y bueno en general es entonces acá vemos en cambio un screen de argis y para argis también existen varios criterios para nosotros adentrarnos ya en la parte de las pruebas de normalidad cuando la data ya tiene que cumplir con esta parte de la normalidad de datos entonces igual se cumplen varios criterios por ejemplo acá se cumple un criterio muy importante que se basa en la parte de los parámetros de normalidad usando los valores de tendencia central que es la media la mediana y la moda acá por defecto argis no saca la moda la moda tenemos que sacarla utilizando cuál es el valor que más se repite dentro del del intervalo de mayor frecuencia en este caso sería de 4 23 a 5.06 dividido para dos entonces acá ya se obtiene la moda entonces ese es el primer criterio que considerar argis para determinar si la data necesita una transformación de datos ahora si necesita una transformación de datos tanto logarítmica o qué tipo de transformación de datos necesita ya se considera en cambio acá el coeficiente de sesgo entonces cuando nosotros consideramos a ver cuando nosotros consideramos el coeficiente de sesgo este valor de acá nosotros igualmente podemos identificar qué tipo de transformación vamos a realizar si es logarítmica raíz cuadrada o qué tipo de transformación nosotros necesitamos realizar en nuestra data igualmente minitab en cambio utiliza otra metodología para que nosotros podamos determinar qué tipo de transformación necesita nuestra data geoquímica es así que a partir de los histogramas como les mencionaba nosotros podemos obtener varias o diferentes estadísticas o valores muy importantes que podemos sacar provecho de estos diferentes plot no por ejemplo lo las medidas de tendencia central los lo que les mencionaba la media la mediana la moda las medidas de dispersión la desviación estándar la varianza el coeficiente de variación las medidas de forma el coeficiente de curtosis la el coeficiente de sesgo de simetría que me permite determinar si la distribución está sesgada si tiene una simetría positiva una simetría una simetría negativa hablando de coeficiente de curtosis si es que se ve el grado de aplastamiento de la curva con diferentes coeficientes y todo esto se puede determinar a partir de los diferentes plots que estamos visualizando ahora igualmente hablando de otro plot que de otro plot que es importante es la parte de los turkey box o de los box plot estos turkey box igualmente muestran toda la estadística del elemento que se está analizando entonces acá nosotros podemos como ya habíamos visto en la diapositiva anterior muestran toda la estadística no sólo la parte de bueno algo muy importante que muestran estos turkey box es la parte de los cuartiles tanto el cuartil 1 el cuartil 3 el rango intercuartil y algo muy importante es que a partir de estos turkey box no se se determinan la parte de cómo es el tratamiento para los obliers o los valores atípicos que empezamos hablando igualmente entonces estos existen diferentes como les mencionaba tratamientos para tratar estos valores atípicos y habíamos visto ya anteriormente uno de los tratamientos para estos valores atípicos mediante esa fórmula del rango del rango perdón del cuartil número 3 más 1.5 veces y de esta forma se trata estos diferentes obliers que tenemos en esta parte de acá entonces igualmente estos box plot también se los pueden obtener en la parte de minitab y cuando nosotros acercamos el mouse acá a la parte de minitab igual acá nosotros podemos obtener todas las estadísticas que nos dan estos box plot que es muy útil para determinar igual como les decía de estos box de estos plots en general nosotros sacamos todas estas estadísticas que son muy importantes para luego nosotros determinar estos rangos que nos van a permitir sacar las diferentes clases para obtener los mapas isovalóricos entonces acá igual volvemos al mismo gráfico donde es muy importante todos estos valores o todas estos estos valores estadísticos de desviaciones estándar de valores de medianas de valores de cuartiles como es el tratamiento de los valores atípicos cuál es el rango intercuartil que es muy importante conocer igualmente cuál es el rango intercuartil entonces eso es muy importante cómo extraer toda esta información de todos estos box de todos estos plots tanto de los histogramas como de los turkey box que son los más utilizados dentro del análisis univariable ahora entonces una vez que nosotros ya hemos empezado haciendo este análisis univariable hemos empezado haciendo todo este análisis exploratorio de datos ahora el siguiente paso que vamos a realizar es determinar si nuestra data o toda la todo el elemento químico que estamos analizando necesita no ser normalizado en general se realizan varias pruebas de normalidad y cada software como yo les mencionaba tienen diferentes formas de realizar sus pruebas de normalidad por ejemplo minitab tiene diferentes formas para realizar pruebas de normalidad argis también como les decía tiene diferentes formas para realizar las pruebas de normalidad entonces acá vamos vamos a hacer un ejercicio tanto en argis perdón tanto en minitab vamos a empezar con minitab y luego en argis y luego vamos a sacar un mapa isovalórico entonces cómo son las pruebas de normalidad en minitab bueno las pruebas de normalidad acá como pueden visualizar en un en este screen de de minitab estas pruebas de normalidad bueno ya vienen configuradas en minitab y lo que en lo que consisten estas pruebas de normalidad es que se determinan estos plot donde se llegan a a obtenerse líneas de regresión y toda la data geoquímica que se esté analizando de un elemento químico o en general de cualquier elemento o de cualquier variable que se esté analizando tiene que llegar a ajustarse a esta línea de regresión y esta línea de regresión se forma en función de la concentración del elemento o en general de la parte que o de la del contenido que tenga la variable que estén analizando en función del porcentaje como se armaría una tabla de frecuencia más o menos se arman estas pruebas de normalidad entonces otra otro parámetro muy importante que ingresa dentro de estas pruebas de normalidad son los coeficientes de anderson darlin este es uno de de las de las pruebas que que otorga o que selecciona minitab para realizar estas pruebas de normalidad existen otros otros estudios igualmente que ya vienen incorporados no sé si me pueden ayudar apagando el micrófono o anita si puedes por favor verificar eso ya está ya está ya está listo anita gracias bueno entonces como les mencionaba otro parámetro lo que considera minitab para realizar estas pruebas de normalidad es este coeficiente de anderson darlin para que un elemento o en sí toda la data que estemos analizando sea normal o se opcime a la distribución normal el primer requisito que debe cumplir es que este coeficiente debe ser lo más cercano o lo inferior a uno y como pueden visualizar acá en el ejemplo de vario del elemento químico vario en ppm es tenemos un coeficiente que tienen que tiene un valor de 72.916 entonces el coeficiente es superior a uno por ende la distribución por ende la distribución que tiene este elemento no es normal adicionalmente visualmente podemos ver que igual la distribución no está lo más ajustada a la línea de regresión entonces podemos concluir que el elemento de vario necesita ser transformado ahora por qué método necesitamos transformar estos está estos este elemento de vario ahí ya entra otra prueba que se hace igualmente acá en el software de minita para determinar si vamos a hacerlo a través del logaritmo a través de raíz cuadrada a través de exponencial por ejemplo igualmente entonces esto es muy importante para determinar en cuanto a las pruebas de normalidad que se usa en minita igual algo muy importante es que a veces en muchos de los casos este valor de del coeficiente de de anderson en muchos de los casos si llega a hacer si llegan a ser valores menores a uno pero en la mayoría de los casos son valores un poco cercanos o pasados al valor de uno pero como les digo también la parte visual y que se acerque a esta línea de regresión es muy importante ahora como vamos a usar el software de argis en argis también ingresan otros parámetros que se consideran para tomar la decisión si la data necesita ser transformada adicionalmente también hay que basarse en la distribución de los histogramas no y en argis ahí entran los parámetros que se basan en la parte de los plot de los histogramas bueno entonces como les decía después de que nosotros identificamos que si efectivamente los datos necesitan ser transformados pero nosotros necesitamos determinar qué tipo de distribución es la que está teniendo mi data que estoy analizando y qué tipo de transformación de datos necesito entonces si necesito una logarítmica una de raíz cuadrada un exponencial qué tipo de transformación necesito para eso igualmente este software tiene otra otra herramienta que se llama la gráfica de probabilidad para determinar qué tipo de transformación necesito realizar en mi data con la finalidad de que mi data tenga esta distribución normal entonces cuando ya aplicamos y determinamos que por ejemplo necesito una transformación logarítmica como pueden visualizar acá y al aplicar ya esta transformación logarítmica se supone que este coeficiente de Anderson ya debe cumplir con la condición de que debe ser menor a 1 para que la distribución sea normal entonces acá ya pueden visualizar que ya tenemos un coeficiente de 0.458 entonces ya tenemos una distribución normal adicionalmente vemos que la distribución ya se ajusta a la línea de regresión hay excepciones de algunos valores que no se ajustan completamente a la línea de regresión entonces lo más idóneo aquí es que estos valores posiblemente sean valores atípicos entonces ahí se empieza a hacer en cambio la corrección para estos valores atípicos o los valores que están por debajo igualmente del los valores que son bajo el tratamiento que se hace a estos valores que igualmente son valores más bajos en vez de ser valores atípicos también igual se hace otro tratamiento entonces igual se corrigen estos valores o se ve en esas gráficas y necesitan este tipo de corrección no a veces no a veces sí entonces eso igual se toma la decisión al momento de analizar ahora como les decía también existen estas pruebas de normalidad no sólo en minitab es esa forma pero en argis en cambio ya se utiliza la parte de los histogramas no y acá son las más normales y pienso que acá todos alguna vez han escuchado estas pruebas de normalidad usando los histogramas la más común es usando las medidas de tendencia central que es donde la media la mediana y la moda deben ser iguales o por lo menos se acepta que exista una unidad de diferencia entre ellas entonces acá vemos y o la facilidad que nos da este software es que nosotros ingresamos el valor nosotros perdón ingresamos el elemento que estamos analizando lo analizamos sin ninguna transformación o sea normal el elemento y vemos un histograma digamos sesgado luego de eso tomamos la decisión igual después de analizar por ejemplo las medidas de tendencia central y después las medidas de forma utilizando este coeficiente de sesgo después de eso nosotros tomamos la decisión que que efectivamente necesita ser transformado mediante por ejemplo logaritmo después de eso nosotros hacemos esta transformación como ven acá ya transformamos al logaritmo y ya vemos que el histograma efectivamente o perdón que la distribución de los elementos ya tienen una distribución normal entonces ahí nuevamente corregimos perdón nuevamente verificamos que efectivamente las pruebas de normalidad estén correctas y ahí podemos visualizar que no hay diferencia entre la media la mediana y si sacamos la moda de aquí también efectivamente vamos a tener un valor muy cercano a la media y a la mediana otra otra prueba de normalidad con respecto a las medidas de forma es el coeficiente de sesgo que pueden visualizar acá este coeficiente de sesgo es muy importante para tomar la decisión si es que yo o sea por qué método yo voy a realizar la transformación de datos y acá en aquí se puede hacer por dos métodos se puede hacer por el método de transformación de datos logarítmica cuando el coeficiente de sesgo es mayor a uno se puede hacer una transformación de datos por método de raíz cuadrada cuando el coeficiente de sesgo es de cero cinco a uno se hace el de raíz cuadrada y no se hace una transformación de datos o sea se acepta que la distribución es normal cuando el coeficiente de sesgo está entre cero y cero cinco entonces acá vemos igualmente el ejemplo para el barrio donde vemos el histograma vemos que efectivamente tiene una una su histograma está sesgado y vemos el coeficiente de sesgo de diez entonces es mayor a uno necesita una transformación de datos logarítmica entonces después de hacer aquí la transformación de datos logarítmica vamos a ver que bueno vamos a ver cómo se cuál es el comportamiento de la distribución de la data y cómo estaría la distribución y si efectivamente ya se cumplen todas estas pruebas de normalidad y todos estos parámetros de normalidad adicionalmente hay otro parámetro que en cambio involucra la las medidas de variación donde involucra el coeficiente de variación pero como el coeficiente de variación es muy susceptible a la media y a los valores extremos del de los histogramas no están considerada para ser o para considerar no están considerada dentro de estas pruebas de normalidad en muchos de los casos porque como les mencionó es es muy susceptible a este coeficiente de variación es muy susceptible a los valores extremos de los histogramas no y a la media entonces y bueno existen muchos casos en los que si se considera como prueba de normalidad pero con estas dos yo pienso que si se si se llega a tomar la decisión de datos necesitan distribución normal y qué tipo de transformación de datos se llega a considerar o qué tipo de transformación de datos se llega a tomar bueno y finalmente después de hacer eso ya se hace la parte de transformación de datos y la elaboración de los mapas isovalóricos y luego con las mapas isovalóricos hacemos algebra de mapas dependiendo si por ejemplo en la zona de estudio tenemos o queremos hacer todo un análisis de todo el paquete de edad de todo el paquete de elementos químicos que tenemos en la zona de estudio o lo que a veces se recomienda es que por ejemplo se conoce la zona de estudio y y el sistema hidro perdón se conoce la zona de estudio y en general todo el ambiente geológico metalogenético de la zona de estudio y se conoce súper bien cuáles las cuáles son las asociaciones geoquímicas y cuál es el ambiente geoquímico en general de la zona de estudio y en función de eso se determinan los elementos panfiners cuáles son los elementos principales y en función de eso se sacan los mapas multielementales no bien álgebra de mapas o bien mapas multielementales después de sacar los mapas isovalóricos es uno de los ejemplos o de los de las recomendaciones más aceptables para la toma de decisiones hacia dónde estarían los las zonas de interés o los targets de exploración utilizando data geoquímica entonces como les decía después de que se hace todo este análisis de exploratorio de datos univariable y hemos visto cómo se sacan todas estas estadísticas descriptivas de forma general porque no nos hemos adentrado a conocer cada una de estas de forma específica es muy importante o porque son importantes porque lo que les mencionaba acá y lo que se muestra en esta figura porque a partir de estas estadísticas descriptivas y a partir de estos plots univariables nosotros vamos a poder identificar o determinar cuáles son los rangos para poder definir cuál es mi valor cuáles son los valores de fondo o background cuáles son los valores de umbrales o threshold cuáles son los valores de anomalías anomalías bajas anomalías altas o como quieran determinarlas igualmente para determinar todos estos rangos o clases para generar estos mapas isovalóricos igual existen varios criterios hay algunos criterios que se consideran por ejemplo las desviaciones estándar y los valores y los valores de medias hay otros criterios que al igual para al igual que para el tratamiento de los valores atípicos consideran los rangos intercuartiles entonces ya depende de igual del criterio de la persona que esté desarrollando estos mapas o que vaya a generar estos mapas isovalóricos y acá vemos por ejemplo el este ejemplo con la con el criterio más común para determinar cuando se cuando estamos determinando cuando estamos en una clase de de valor de fondo de background de threshold de anomalías entonces cuando estamos hablando de background estamos hablando únicamente si consideramos desviaciones estándar y consideramos que la desviación estándar depende mucho de la media hablamos que el background es considerado o o es muy susceptible al valor de la media si ya empezamos a hablar de threshold empezamos a decir que es igual a la media más una desviación estándar y si ya empezamos a hablar de anomalías ya empezamos a determinar o a considerar que estas anomalías o estos rangos para determinar anomalías son susceptibles a los valores de la media más las desviaciones estándar como les menciono acá puede ser dos desviaciones estándar o pueden ser tres desviaciones estándar todo depende igual de la de los criterios o del criterio que esté que sean considerados de la persona que vaya a realizar todo este análisis geoquímico no entonces acá está el más común pienso yo yo creo que si todas las personas que están acá alguna vez han escuchado esta esta nomenclatura o esta este criterio para determinar estos rangos para definir cuando es valor de fondo cuando es threshold cuando es anomalía que son los más utilizados no y los que están y los que están soportados bajo estas estadísticas descriptivas y en función de las desviaciones estándar que al hablar de desviación estándar considera se considera varios parámetros y uno de los más importantes que es la media entonces ahora después de esto que esta es la última diapositiva vamos a hacer un ejemplo o una parte práctica en el software de Minitab y lo vamos a pasar al software de Argyz y con eso culminaríamos esta parte teórica y creo que acá hay una consulta en el en el chat allá es un saludo Martín González y pensé que era una consulta bueno entonces para no salirnos de la hora vamos acá con la parte del software de Minitab y con el software de Argyz lo vamos a hacer un poco más rápido con respecto a la parte teórica y luego de eso si existen consultas las vamos a responder bueno entonces acá tenemos al software de Minitab como les mencionaba es un análisis univariable igualmente con el software de Argyz es un análisis univariable el software de Minitab no es tan complicado de utilizar como pueden visualizar es como una hoja de Excel hace varias cosas acá tenemos varias pestañas que hacen diferentes funciones súper fácil de utilizar al inicio bueno pues un poquito pero después pienso yo que la práctica siempre permite que se vayan especializando en el uso de diferentes software entonces acá lo que vamos a hacer es que vamos a ver un ejemplo como de cómo cargar un archivo por ejemplo de de un Excel y luego cómo empezar a hacer un análisis univariable entonces acá por ejemplo vamos a cargar una base de datos entonces acá ustedes pueden visualizar cómo se carga y acá tenemos toda la base de datos y lo que vamos a empezar a hacer es lo que vimos en la parte teórica cuando nosotros tenemos la base de datos y empezamos a analizar por ejemplo un elemento porque es un análisis univariable si empezamos con un elemento o con una variable en general lo que empezamos es realizando unas pruebas de normalidad no nosotros necesitamos determinar si el elemento que yo voy a analizar está teniendo una distribución normal para eso nos vamos a ir a estadísticas estadísticas básicas y acá nosotros tenemos esta opción de pruebas de normalidad pero antes de eso necesitan ustedes realizar toda la parte de limpieza de data control de calidad y todo eso no eso es importante decirlo para que ustedes lo tengan presente acá en prueba de normalidad vamos a seleccionar un elemento por ejemplo vamos a seleccionar el por ejemplo el plomo que ya habías hecho anteriormente el plomo y acá como pueden visualizar tenemos lo que les mencionaba diferentes métodos para realizar esta prueba de normalidad entonces acá tenemos la que vimos en la teoría anderson darling y acá nosotros vamos a llamarla por ejemplo prueba de normalidad para que vean cómo se obtiene el resultado es necesario y acá ya se genera su resultado pero ahora dónde se ve la gráfica en esta que es la versión 19 ustedes van a minimizar esta parte de acá y acá está el resultado este es el resultado que veían en en el en los screens de las diapositivas y acá tenemos a la imagen y que es el resultado de la prueba de normalidad si pueden visualizar el coeficiente de normalidad acá vemos el ad tenemos de 5.53 no entonces para que la distribución sea normal era menor a 1 pues vemos que efectivamente no está distribuido no no tenemos una distribución normal en el plomo en partes por millón entonces necesitamos transformar necesitamos realizar una transformación de datos a nuestro plomo en partes por millón ahora qué tipo de transformación yo voy a necesitar realizar por lo general como les decía acá con minita podemos ir probando qué tipo de transformación vamos a necesitar o cuál es la más óptima para mí para mi variable que estoy analizando para el elemento químico que estoy analizando pero también se lo puede hacer visualmente entonces por ejemplo acá vemos cómo es la distribución y estas distribuciones por lo general que tienen esta forma son distribuciones logarítmicas no por lo general estas distribuciones que se ven así pero para asegurarnos nosotros nos vamos a ir a gráfica acá en gráfica nos vamos a ir a gráfica de probabilidad en esta gráfica de probabilidad vamos a escoger esta individual nos vamos a ir a aceptar y acá vamos a escoger la opción que estamos analizando que es el plomo vamos a borrar esta de níquel vamos a la del plomo y acá en esta opción de distribución ustedes acaban a tener la opción para que vayan probando como les decía se puede escoger cualquier tipo de distribución a la que ustedes le quieran transformar o cambiar acá tenemos la log normal tenemos exponencial como pueden visualizar y así diferentes tipos de distribuciones entonces acá vamos a escoger la log normal vamos a darle clic en aceptar vamos a darle clic en aceptar igualmente y miren acá ya tenemos el resultado entonces acá podemos visualizar que ya tenemos a la a la línea de tendencia acá en esta en esta imagen y hay muchos de los casos en los que suele pasar esto en vez de que el coeficiente de de anderson baje o sea teníamos antes 5.53 y ahora después de hacerle el la transformación ahora subió a 6.3 suele pasar bastante a veces en muchos de los casos esto es importante que que si llegue a pasar esto porque cuando ustedes ya van a utilizar en otro software o con otro software que es lo que vamos a hacer luego con argis es es importante que se den cuenta que no sólo un parámetro o no sólo una una prueba de normalidad me va a definir que yo necesito transformar mi data no porque acá como pueden ver ustedes están observando que existe una prueba de normalidad acá en minita que me permite hacer esto pero una de las más comunes o de las más normales es a través de los histogramas no que acá también lo podemos hacer pero considero que en argis es es muy importante es o es un software que viene ya con esa interfaz súper fácil para realizar entonces no sólo quedarse con una prueba de normalidad sino con varias no para poder corroborar que efectivamente se tome esa decisión correcta de transformar o no transformar la data geoquímica no adicionalmente porque aparte en los histogramas uno puede ver cómo está la distribución puede ver si efectivamente está cumpliéndose con esa campana de Gauss o esa distribución normal puede corroborar estos parámetros de tendencia central o perdón estos parámetros de tendencia central sí o estos parámetros de medidas de forma o diferentes o corroborarlo con estos gráficas de probabilidad igual entonces no sólo quedarse con esto y bueno entonces vemos acá y observamos esto de aquí entonces decimos bueno estoy observando también que si observo la línea de regresión que es la que se encuentra en la parte media y veo la distribución de mis puntos o sea de mis muestras estoy viendo que hay algunas muestras que se quedan fuera todavía de esta regresión no y hay algunas que se ajustaron en comparación con lo que yo tenía al inicio o sea con mis con mi elemento químico del plomo en partes por millón efectivamente si se corrigió si se corrige no es que nos quedamos con esto pero tal vez corroborarlo con con un histograma para ver que si efectivamente se esté tomando la decisión correcta de transformar los datos y sería necesario entonces pero igualmente con esto también puedo decir que si efectivamente necesitamos una transformación de datos entonces acá como estamos utilizando esta transformación de datos a través de logaritmo o decidimos ya realizar esta transformación con logaritmo esta transformación acá en minitab cómo se realiza la transformación de datos con logaritmo eso se realiza a través de una de un cálculo no simple acá en en minitab entonces esos cálculos que se generan acá en minitab siempre se van a generar en las últimas columnas de nuestra base de datos que estemos analizando así que por ejemplo yo digo decido y digo ok si necesito realizar mi transformación de datos del plomo que estoy analizando entonces me voy a calcular acá esta opción de calculation calculadora y acá yo voy a escoger primero bueno acá primero en esta opción de aquí voy a poner el nombre de la columna y en este caso por ejemplo va a ser logaritmo natural de el plomo luego acá en expresión voy a escoger el logaritmo natural efectivamente el logaritmo natural luego que se seleccione así esta parte de número porque acá yo voy a poner mi elemento entonces acá yo voy a seleccionar el plomo y luego de eso le voy a dar clic en aceptar y miren automáticamente ya se obtuvo o calculó el logaritmo natural de la columna del plomo de aquí entonces ya tenemos la transformación del plomo no y en logaritmo natural que es una de las mejores transformaciones para la distribución o sea para que mi data tenga distribución normal entonces ya tenemos ahora es muy importante después de realizar esto como les decía si ustedes deciden analizar para todos los elementos sería que realicen para todos los elementos ahora si necesitan realizar en función como les decía de la geología de la metalogénea del ambiente geológico geoquímico en general de la zona de estudio pues se hace en función de los elementos fanfiners o de los elementos principales y así en función de diferentes parámetros y se seleccionan sólo los elementos que se van a analizar los elementos químicos que se van a analizar y se seleccionan qué elementos si necesitan realizar una distribución normal una perdón una transformación de datos para obtener una distribución normal entonces ahora después de eso después de ya obtener la transformación de datos lo importante es que una vez que nosotros ya obtenemos esta esta transformación de datos es que vamos a obtener ahora las estadísticas descriptivas porque habíamos visto que a partir de las estadísticas descriptivas yo voy a voy a poder determinar cuáles son los rangos que voy a poder determinar para para poder definir cuáles va a ser mi rango de anomalías mi rango de background mi rango de umbrales etcétera no entonces para eso igualmente yo necesito determinar estas estadísticas como les menciono descriptivas para eso yo me voy acá a esta opción de estadísticas estadísticas básicas y mostrar estadísticas descriptivas y acá por ejemplo ya que yo ya hice la transformación de mis datos en logaritmo natural yo voy a empezar a trabajar con estos datos porque los mapas isovalóricos que yo voy a obtener los voy a hacer con estos valores de transformados o sea con estos valores que ya están transformados ya no voy a trabajar con estos valores que yo no que no están transformados porque vimos que no cumplen con una distribución normal entonces siempre que voy a obtener ya mis mapas isovalóricos voy a voy a utilizar mi data que ya tiene una distribución normal o sea que cumple con una distribución normal porque a partir de la distribución normal es que yo ya puedo determinar todos estos rangos no de vaguorán y todo esto entonces acá voy a seleccionar esta esta variable de logaritmo en de plomo y acá me voy a estadísticas entonces acá yo selecciono qué estadísticas son las que yo necesito para poder determinar cuáles serían mis rangos no entonces acá por ejemplo media es muy importante esta opción de acá no vamos a seleccionar la desviación estándar claro que sí porque a partir de la desviación estándar voy a determinar estos rangos el primer el primer cuartil si es importante la mediana también el tercer cuartil también pueden determinar el rango intercuartil por ejemplo si necesitan hacer si ustedes quieren hacer manualmente las correcciones de los valores atípicos pueden seleccionar el rango intercuartil la moda también si es que necesitan mínimo máximo en este caso vamos a dejar ahí no necesitamos los valores presentes ni los faltantes por ejemplo podemos seleccionar el valor total de la data que son como 400 datos y luego vamos a darle clic en aceptar ahora que ya hemos seleccionado le vamos a dar clic en aceptar y acá tenemos los valores que hemos sacado acá tenemos las estadísticas que hemos obtenido del logaritmo de plomo y acá tenemos que bueno tenemos 408 datos la media en logaritmo natural la desviación estándar en logaritmo natural no están en ppm acá tenemos el mínimo el cuartil número 1 mediana cuartil número 3 y el máximo entonces acá podemos visualizar todos estos valores pero en logaritmo natural ahora para pasar a partes por millón sólo es la inversa no entonces eso es muy fácil de obtener en excel sólo es igual a la al exponencial de lo de de esto y ya lo obtenemos no en partes por millón sólo es la parte la la inversión o la parte inversa del logaritmo natural para obtener en partes por millón entonces igual si ustedes lo quieren copiar y es muy importante copiarlo porque a un excel para poder determinar cuáles son los rangos para luego esos rangos pasarlos al momento que yo estoy en argis ya generando mis mapas isovalóricos entonces acá vamos por ejemplo a hacer copiar yo ya había esto preparado anteriormente pero había hecho con con otros eran con otros tres elementos más por si nos alcanzaba el tiempo pero estamos con el tiempo entonces vamos a hacer acá con este y acá como pueden visualizar ya se copia no sólo hacen control c y control b y ya se copió y esto si le tienen que recorrer porque siempre se copia así entonces ahí ya tenemos ya la media sexto desviación estándar mínimo cuartil uno mediana cuartil tres y el máximo entonces ahora sí ya tenemos los valores y como les decía cómo determinan las clases o por qué son importantes estas estadísticas descriptivas es porque me sirve para determinar las clases las clases para los mapas isovalóricos entonces por ejemplo acá tenemos la clase del background bueno pongámosle sólo la b y la g la del threshold la de la anomalía baja por ejemplo pongámosle sólo a la de la anomalía alta y recuerden que esto ya habíamos visto en la teoría entonces por ejemplo la del background es igual a la media entonces le vamos a dejar ese valor la del threshold es igual a la media más una desviación estándar entonces es importante la desviación estándar la de la anomalía baja es igual a la media más dos desviaciones estándar y finalmente la de la anomalía alta llamamos la así anomalía alta es igual a la media más tres desviaciones estándar y ya tenemos los valores entonces estos valores son importantes para definir las clases como les decía la primera clase va a ser la que me va a dar por defecto el software de argis hasta este valor luego la segunda va a ser desde este valor hasta este valor la tercera desde este hasta este y así sucesivamente no entonces vamos a obtener cinco clases en argis y ya hemos obtenido estos bueno estas estadísticas descriptivas muy importantes para determinar los rangos de mis mapas isovalóricos no entonces ahora ya hemos hecho todo ese trabajo en minitab y como les decía se hacen más cosas en minitab porque en el curso no sólo vamos a ver univariable sino vamos a ver bivariable tri variable y vamos a ver el multivariable el multivariable es muy importante se hacen varias cosas muy 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 interesante también porque se sacan muchas cosas interesantes no el univariable es como que el más conocido y el que con el que se empieza y el más típico pero el multivariable si tiene bastantes aplicaciones entonces acá como pueden visualizar recuerden siempre está en logaritmo no está en partes por millón entonces si ustedes quieren volver a partes por millón acá sólo es una conversión exponencial del valor de 2.2336 por ejemplo que está arriba y ese serían partes por millón no entonces ahí tenemos 9.33 partes por millón y así para cada uno de estos entonces eso y ahora sí nos pasamos a 10 porque ya hemos hecho el proceso principal o inicial que se hace en minitab y ahora sí nos vamos a pasar acá a artis entonces acá tenemos un ejemplo que yo lo había usado en algunos cursos anteriores y y este es un ejemplo típico que que tenemos acá una geología en superficie tenemos una malla de muestreo y acá vamos a a obtener diferentes mapas isovalóricos de varios elementos químicos para poder obtener al final un mapa geoquímico un mapa de potencial minero utilizando algebra de mapas o un mapa multielemental no entonces bueno para generarlo para hacer el análisis univariable acá en argis no es tan limitado bueno el univariable no es limitado el análisis geostadístico y generar un modelo geostadístico aquí tampoco es limitado tiene bastantes opciones para esto pero hacer un análisis bivariable y trivariable y multivariable si ya es más limitado por eso sólo vamos a hacer en minitab en el curso no entonces bueno vamos a partir de cómo se hace el análisis univariable no entonces siempre empezamos con las pruebas de normalidad para eso es importante que ustedes tengan su malla de muestreo o sus puntos de muestreo acá tenemos un chef file con los puntos de muestreo es el mismo de minitab porque vamos a trabajar con la misma data de minitab acá en argis que vamos a hacer varias comparaciones y acá tenemos los mismos valores ya trabajamos con el plomo vamos a seguir trabajando con el plomo porque ya hicimos un proceso en minitab con el plomo y lo vamos a culminar acá con argis con el plomo entonces es el mismo es la misma base de datos como pueden visualizar acá no puedo no puedo allá acá entonces como les decía ya estaba preparado este ejercicio para acá para el taller entonces acá ya están sacados los logaritmos de estos tres elementos pero por cuestiones de tiempo ya no vamos a alcanzar y acá está del bario del plomo y del zinc porque había hecho esto es por lo que les decía que a veces bueno muchos de los casos lo más recomendable es que se deben considerar el ambiente geoquímico de la zona de estudio para generar estos mapas multielementales y en general estos mapas de potencial geoquímico no entonces esta zona es potencial para bms y los elementos panfiners de bms son bario plomo sin cobre dependiendo del tipo de bms no entonces acá vemos estos tres elementos que son los más típicos para un depósito tipo bms elementos panfiners y bueno en general tenemos estos tres de acá ya transformados en logaritmos eso es muy importante como nosotros ya decidimos en minitab que necesitábamos transformar a logaritmo nuestros datos acá lo vamos a corroborar y si es necesario en general y si decidimos que sí es necesario que traigamos nuestra base de datos ya con estos campos de logaritmo porque para generar los mapas isovalóricos los vamos a hacer con estos valores de aquí como les decía porque ya habíamos sacado nuestros rangos con estos valores de logaritmo no entonces es por eso que es importante traer ya con esos valores acá la data bueno para eso hay una herramienta acá en argis que se llama análisis geostadístico si no lo tienen activo solo le dan clic derecho acá y lo activan en esta opción de aquí esta sirve para los análisis geostadísticos acá en argis entonces vamos a empezar con el análisis de exploratorio que siempre se empieza con un histograma acá en el histograma nosotros podemos visualizar los histogramas bueno como dice su nombre cabe la redundancia y acá vamos a seleccionar por ejemplo si se fijan en esta parte inferior acá tenemos el layer que en este caso es la malla de muestreo y acá en el atributo vamos a seleccionar primero el plomo normal en partes por millón y vemos el histograma del plomo en partes por millón acá vemos toda la estadística descriptiva el mínimo máximo la media mediana y la desviación estándar los rangos y los cuartiles 1 3 y acá vemos diferentes otros parámetros no entonces vemos que primeramente visual si vemos visualmente vemos que el histograma está sesgado hacia la parte derecha si hacemos las pruebas de normalidad usando las medidas de tendencia central vemos que la media y la mediana bueno están separados por una unidad si vemos en cambio el coeficiente de sesgo tenemos un valor mayor a 1 eso me indica que necesita una transformación de logaritmo esta esta data entonces yo ya decido que si efectivamente necesita porque primeramente la distribución no está normal la la frecuencia perdón el histograma no tiene una distribución normal en forma de campana de gauss la los valores de media mediana y tal vez la moda si se obtiene acá mediante el cálculo para sacar la moda no están teniendo el mismo valor y el coeficiente de sesgo me está diciendo que necesita una transformación de datos por lo menos logaritmo entonces me dice que si efectivamente necesito una transformación de datos logaritmo lo que en mi tab ya realicé no entonces si efectivamente necesitaba realizar esto y ya lo hice y ya traje mi data geoquímica transformada entonces ahora que ya traje mi data geoquímica transformada voy a visualizar qué pasa si hago la transformación acá entonces donde dice transformación voy a escoger la de logaritmo entonces ya veo qué pasó con la que pasa con el histograma cuando yo transformo con logaritmo ahora ya ven los valores media 2.23 mediana 2.39 no hay tanta diferencia coeficiente de sesgo menos 1.21 entonces ya no hay tanta ya no ya ya está transformado y ahora vamos a ver algo importante ustedes me dirán cuál es la diferencia entre este logaritmo y el logaritmo de acá de mini tab no cierto entonces este es el logaritmo natural pero el logaritmo que trabaja acá g también es el logaritmo natural y esto lo vamos a corroborar con los valores que tenemos acá media y mediana si pueden visualizar 2.23 36 y mediana 2.39 79 acá con mini tab miren 2.23 36 media y mediana 2.39 79 igualmente rangos perdón cuartil 1 y cuartil 3 si pueden visualizar tienen los mismos valores cuartil 1 y cuartil 3 entonces el logaritmo con el que trabajar gist es el mismo logaritmo natural con el que trabaja mini tab entonces por eso es importante que estos valores o los mapas isovalóricos con los que vamos a trabajar acá van a tener los mismos rangos que determinamos nosotros acá entonces estos valores o estos rangos de aquí nos van a servir para nosotros determinar acá o sea para que nosotros definamos las clases cuando saquemos los valores o cuando ya generemos los mapas isovalóricos acá entonces ya hemos corroborado que si efectivamente si se cumple ahora por ejemplo qué pasa si yo comparo el logaritmo natural de acá porque eso también podía haber hecho no cierto entonces no hay cambio se cambió a ninguno porque obviamente ya estoy ya estoy haciendo la transformación entonces ya tengo el logaritmo natural del plomo con ninguna transformación y con los mismos valores entonces mini tab y argis trabajan con logaritmo natural a excepción de que mini tab ustedes pueden escoger logaritmo natural o logaritmo base 10 y acá en argis ya viene configurado netamente para logaritmo natural después de hacer esto el siguiente paso que vamos a hacer o sea después de determinar ya toda la parte de normalidad y todo eso lo siguiente es determinar la parte de las tendencias o sea para ya empezar a generar los mapas isovalóricos vamos a generar la parte de las tendencias para esto igualmente nos vamos a ir acá a geostadística análisis vamos a irnos a explore data y nos vamos a ir a esta opción de acá de generar o determinar el análisis de tendencias entonces esta es la ventana del análisis de tendencias no vamos a entrar en detalles por cuestiones de tiempo acá esta opción nos permite determinar cuál sería la tendencia en general de mi de mis anomalías que yo voy a determinar algo importante para poder determinar estas tendencias es que en esta zona de aquí yo voy a poder visualizar cuál es mi tendencia a partir de unas líneas que se generan para yo poder visualizar esas líneas que se generan necesito desactivar estas tres opciones si yo hago más zoom aquí voy a poder generar o voy a poder visualizar mis tendencias si ustedes pueden visualizar los tres ejes acá tenemos el eje y el eje x y diferentes líneas de tendencias y unas líneas de tendencias que me marcan diferentes como dice su nombre tendencias por ejemplo si ven en este eje en el eje de la y es el eje del norte del norte sur el eje de las x es este oeste no cierto entonces aquí vemos una línea súper marcada por ejemplo en este eje del de la de las y pero si nosotros nos damos cuenta en esta parte de acá abajo es muy importante que se den cuenta que estamos analizando el id entonces no es bueno eso y eso hay que tener mucha precaución porque lo que tenemos que empezar a analizar siempre siempre aquí es el logaritmo del plomo no ya no vamos a analizar ni el plomo en ppm sino el logaritmo porque nosotros ya decidimos analizar o sea nosotros ya decidimos transformar los datos ya no analizar el plomo en ppm sino el logaritmo del ppm y ahí si ya miren cómo se cambió no cierto entonces ahora sí estamos observando igual en el eje de las x estamos este oeste y en el eje de las y norte sur entonces vemos las tendencias cuando estas líneas se marcan así no tienen tendencias definidas pero cuando estas líneas se marcan de esta forma como pueden ver esta línea en color verde ya se marcan tendencias un poco más definidas entonces toda esta data o las anomalías que se van a marcar en estas en esta en esta en estos mapas isovalóricos son o van a tener una tendencia más o menos este o este porque estamos en el eje del en el eje de las x no entonces es este o este y eso hay que tener muy en cuenta porque al momento que generemos los modelos geostadísticos necesitamos considerar ese parámetro entonces ya es más o menos este o este y otra cosa es importante es que por ejemplo si ven acá si ven que tenemos una línea aquí como recta y aquí una línea curva eso también me marca si es una tendencia por ejemplo lineal una tendencia de primer orden de segundo orden o de tercer orden que lo vamos a ver más a fondo en el curso eso también es importante definir para determinar mis anomalías o mis mapas isovalóricos entonces esta tendencia si recta es de primer orden estas curvas son de segundo orden o de tercer orden dependiendo no el grado de de curvatura de la de la línea entonces esta es una línea de primer orden y tenemos una tendencia más o menos este o este entonces eso lo determinamos acá con el software después de eso ahora que ya hemos determinado que el plomo más o menos tiene una tendencia este o este un poco este o este más o menos con una línea de tendencia de primer orden ahora vamos a pasar a realizar un análisis estructural y el modelo geoestadístico que lo vamos a ver igual más a fondo no como les digo porque estamos un poquito ahí con el tiempo entonces para eso nos vamos a ir a esta opción de geoestadística wizard y acá vamos a seleccionar diferentes pasos para generar mi modelo final o mi mapa isovalórico final con diferentes modelos no sé si han escuchado krigin co krigin y todos estos diferentes modelos que se pueden generar para eso acá nosotros en esta primera pestaña vamos a irnos a esta opción de krigin porque vamos a hacer una de krigin la más usual es la de inverso a la distancia vamos a utilizar acá la de krigin para este ejercicio acá necesitamos seleccionar cuál es el chefail que estoy trabajando el malla de muestreo superficial siempre siempre logaritmo de el zinc porque estoy trabajando con logaritmo del zinc luego de eso vamos a next acá es un krigin ordinario es un mapa de predicción o un mapa de interpolación o de o isovalórico entonces después de eso acá me dice transformación ya no necesito porque estoy trabajando con mis datos de logaritmos a mis datos ya transformados y aquí está el orden de la tendencia lo que les decía entonces es de primer orden siempre es importante esto de primer orden después de eso vamos a next y miren así se van a generar más o menos nuestras nuestros mapas o nuestras líneas o los mapas las líneas de los isovalores le vamos a dar clic en next y aquí vienen ya varios parámetros igualmente no los vamos a tocar en este taller a fondo sino que el taller era en general univariable no no era modelo geostadístico en general porque esto es ya más a fondo y esto es más a detalle y es más geostadística y en el curso si lo vamos a ver más a detalle vamos a ver cuándo se escoge un modelo los diferentes modelos como pueden visualizar acá un modelo esférico modelo gaussiano exponencial de que dependen todos estos parámetros eso lo vamos a ver en el curso y acá sólo por ejemplo lo vamos a ver para o vamos a escoger perdón un ejemplo de gaussiano vamos a escoger sólo por este ejemplo el gaussiano como pueden visualizar acá tenemos varios parámetros tenemos un semivariograma en función del semivariograma se escoge el modelo geostadístico adicionalmente no sólo en función del semivariograma sino también en función de la tendencia de la anisotropía que presentan las anomalías o que van a presentar las anomalías en general y para eso acá en anisotropía nosotros ya vimos que más o menos nuestra data tenía algo de anisotropía no es cierto o sea tenía una tendencia una ligera tendencia más o menos este oeste un poco podría ser sur sureste noroeste más o menos o este oeste entonces vamos a activar la opción de anisotropía y empiezan a cambiar miren empieza a generarse este esta elipse de búsqueda o de anisotropía que empieza a generarse para que las anomalías empiecen a tender o a tener esta tendencia que nosotros ya determinamos anteriormente en el análisis estructural que se hace de toda esta data geoquímica entonces cuando nosotros encendemos esta opción de anisotropía que ya determinamos que anteriormente que sí efectivamente nuestra data o nuestro elemento químico sí tiene anisotropía nosotros podemos modificar acá por ejemplo el ángulo de esta anisotropía o el ángulo de tendencia acá en esta opción y acá nosotros lo podemos encender y aquí nosotros empezamos a variar con este ángulo como pueden visualizar si empezamos a variar con el ángulo estos valores de aquí son todos los que están representados en mi data geoquímica y acá tenemos el modelo del semivariograma que tenemos un modelo gaussiano si empezamos a mover esto ven como los puntos se acomodan a mi modelo a mi a este semivariograma y esto sería lo perfecto lo ideal no cierto así como este este ejemplo debería quedar entonces así deberían quedar mis mis datos y eso sería el modelo geostadístico más idóneo para que quede entonces empezamos a mover un poco más por ejemplo así o un poco así la elipse de búsqueda y ahí que deberían quedar nuestros elementos pero como nosotros vimos que era más o menos este o este mi tendencia más o menos así mi anisotropía de los datos este o este entonces tenemos esa esa forma o sea es esa esa dirección que tenían mis datos en el análisis estructural que yo hice anteriormente entonces después de definir todos estos parámetros que como les menciono ya es un poco más más a fondo que se debe ver este tema esto ya es geostadística en general entonces después de eso cuando nosotros ya definimos todos estos estos parámetros igual de todos estos modelos sería el más adecuado si sería mejor un gaussiano exponencial y todos estos temas es todo en general todo este tema le vamos a dar clic en next luego de esto igualmente acá se determina cuál sería el grado de la interpolación que se van a generar para para todas estas envolventes que se generan le vamos a dar clic en next y acá nosotros ya por último vamos a determinar o bueno nos dice cuál sería la correlación que existiría no entre lo las interpolaciones que vamos a obtener y la la parte real o la parte la parte más próxima a lo que voy a tener en la parte real o en la parte que o el modelo de predicción no que voy a tener entonces le voy a dar clic en finish como pueden visualizar este es el la línea de la parte de mis datos y esta sería la línea a la parte real no pero como pueden visualizar todavía tenemos un grado un grado un ángulo de error todavía entonces vamos a ver qué obtenemos acá vamos a darle clic en finish y acá clic en ok y este es el mapa final este es el mapa isovalórico final utilizado este modelo gaussiano modelo geostadístico gaussiano y determinando la anisotropía que nosotros habíamos definido no en base al análisis estructural que vimos entonces miren más o menos este o este que se definían entonces las anomalías este o este por defecto se generan 10 clases acá como pueden visualizar son 10 clases pero acá ya se consideran en cambio las clases que nosotros determinamos acá con el excel entonces estas son las clases que se deben determinar estas de aquí y para eso obviamente acá el software si me permite cambiar estas clases no por defecto como les digo deja deja 10 clases pero nos vamos a ir acá a propiedades acá a clasificar está por ejemplo aquí 10 10 clases por defecto pero lo vamos a escoger en manual le vamos a bajar a 5 clases y aquí nosotros empezamos a cambiar las diferentes clases recuerden está en logaritmo natural entonces debemos colocar los valores en logaritmo natural por ejemplo la primera es 2.2336 va a empezar desde el valor mínimo que es 0.69 el máximo es 5.93 y el mío es 4.71 no entonces por ejemplo 2.23 solo lo vamos a dejar con dos dígitos 2.23 a ver al segundo lo vamos a dejar en 3.06 al siguiente en 3.88 3.88 y al último en 4.71 a este 4.71 y ya está entonces lo automáticamente lo lo modifica 2.23 3.06 3.88 y 4.71 y listo ya tenemos entonces le vamos a dar clic en ok ahí están las 5 clases le vamos a dar clic en aplicar y le vamos a dar clic en ok y aquí ya tenemos entonces la primera clase va a hacer de por ejemplo de 0.69 que es el mínimo a 2.23 va a ser el background luego tenemos de 2.23 de 2.23 a 3.06 que va a ser el de umbral 3.hole luego el de 3.06 a 3.88 a 3.88 anomalía esta que está aquí en amarillo la anomalía alta la anomalía perdón la anomalía baja la anomalía alta y una anomalía más alta no y vemos que tenemos ya como anomalía a estas en color amarillo según este método de clasificación de aquí en función de 5 clases y estas están asociadas a este intrusivo que tenemos en esta parte y bueno esta roca encajonante en esta otra parte de acá y bueno eso es en cuanto a la parte de los mapas isovalóricos y cómo se obtienen estos mapas isovalóricos en función de los modelos geostadísticos que es otro parámetro que también se debe considerar para poder generar estos mapas isovalóricos no y luego ya con estos mapas isovalóricos se hace como les mencionaba algebra de mapas o la generación de mapas multielementales que no vamos a alcanzar a ver en este taller que estaba planificado para verlo pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a alcanzar a ver y bueno espero que les haya servido que que les haya gustado y realmente que se animen a seguir el curso que va a estar muy muy bueno el curso y y que les haya gustado y no sé sus comentarios acá por lo pueden dejar por por chado sus preguntas igual gracias por ver lo que nos vemos en el próximo